Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero saludar y dar la bienvenida al equipo del consejero de Obras Públicas, Manolo Campos, todo su equipo. Y, además, quiero aprovechar la ocasión para felicitarles por su gestión, por su implicación con la sociedad y por esa forma de estar día a día en contacto con la sociedad. Y más adelante hablaremos, en particular, con la ciudad de Lorca, porque esa es no solo una apuesta, sino el reflejo de unas políticas del Partido Popular que empezaron a fraguarse en el primer minuto en el que aquella ciudad se caía. Habían otros que estuvieron en ese primer minuto y, después, nunca más se supo, y después también le hablaremos un poquito más de eso. Miren, después de escuchar al consejero de Obras Públicas degranar el presupuesto de su consejería, propone para el siguiente ejercicio, y después de haber escuchado también a la oposición, no me queda otra cosa que afirmar rotundamente que el Grupo Parlamentario Popular está satisfecho con el proyecto que nos han presentado, porque lo consideramos adecuado, social y solidario. Y esto es lo que queremos que sean nuestros presupuestos. Podría terminar aquí, podría terminar aquí, dar paso a mi compañero Víctor, pero entenderán que no sea así. Yo podría entrar al trapo de las acusaciones, de las historias de malversación de fondos y caudales públicos que ha dicho el diputado de Izquierda Unida, o a las distintas aseveraciones que vuelve a hacer otra vez en estos presupuestos el diputado socialista Joaquín López. Dice Joaquín López que la mejora del presupuesto no es un esfuerzo político porque no son sus fondos. Bien, cuando uno pide un préstamo, pues supongo que el que tiene que hacerle frente a ese préstamo será el que lo pide. ¿Qué es el Banco Europeo de Inversiones? ¿De quién es el dinero? ¿Quién va a pagar ese préstamo? Mire usted, el préstamo lo pagan los murcianos, es dinero de los murcianos. Esto no es voluntad política, no es un esfuerzo político. Estos señores que tengo yo delante se han encontrado el presupuesto ya redactado cuando venían de Murcia a Cartagena, en el puerto de la cadena. Ya le pusieron a usted, señor López, en el anterior debate de presupuesto, le pusieron un cero en ecuaciones. No sé si lo recuerda, pero parece que usted aquello no le hizo mella, porque no ha estudiado, no ha intentado prepararse esa asignatura y creo que vuelve a suspender. Dice que no da la posibilidad, que no tiene usted la posibilidad de entrar al detalle en sus partidas, en las partidas del presupuesto. Pero yo me pregunto, ¿por qué no ha querido entrar al detalle? Porque no se ha preparado el presupuesto y ha dado exactamente, exactamente el mismo discurso, el mismo discurso que el ejercicio anterior. Con respecto al transporte público, le diré al señor López lo mismo, que se explicó el año pasado en este mismo debate, pero con el incremento del 17% en transporte público. ¿A usted sabe qué pasa? Porque estamos en un sitio donde, por este micrófono, hablamos y después se transcribe todo lo que decimos. Entonces, se nos cae esto. Esto no es ni más ni menos que el diario de sesiones. Se nos cae encima, como si fuera un bloque de hormigón. Entonces, eso pasa cuando repetimos un discurso. Yo creo que debe trabajar más, debe trabajar más porque es bueno, no para usted, sino para todos los murcianos. Créame que es mejor una oposición constructiva que trabaja y no una oposición que lee el diario de sesiones del año pasado. Vamos a trabajar porque es lo que hace el Gobierno regional y este grupo parlamentario. Dice que obras públicas es una ruina, es la falta de prioridad y en eso estoy de acuerdo. La verdad es que en eso estoy de acuerdo. ¿Sabe usted cuál es la prioridad del Partido Popular, del Gobierno de la región y de este grupo parlamentario? Bueno, pues las prioridades se marcan cuando se empieza a hacer el presupuesto. Y la prioridad para el Partido Popular y el Gobierno regional, ¿cuál es? Pues primero asegurar la sanidad y educación pública, ¿eh? Sanidad y educación pública, así como los servicios sociales. Y esto representa más del 80% una vez más del presupuesto de la comunidad autónoma. Eso desmonta una vez más el manido discurso de la izquierda demagogo que no le lleva absolutamente ningún sitio, o sí, a los bancos de la oposición, una y otra vez. Eso es en lo que estaba de acuerdo con usted, que sí, empezamos priorizando por la sanidad y la educación pública. Señorías, puede resultar meridianamente sencillo defender un proyecto de presupuestos que crece. La consejería, que dirige con eficacia, el consejero Campos, crece un 22,1% con respecto al ejercicio anterior. Además, también resultaría fácil, porque el presupuesto de la comunidad autónoma por fin crece, y crece un 3,7% después de varios años de caída. Y me resulta fácil decir que mi grupo está satisfecho, porque otra vez se hace el presupuesto regional asegurando la sanidad y educación pública, así como los servicios sociales, que les decía antes, que superan el 80% del presupuesto total. Con datos y con los presupuestos vuelve a tumbar su discurso. También me sigue resultando fácil decirles que estamos aún más satisfechos, porque la Consejería de Obras Públicas se sigue respirando este presupuesto social, porque buena parte del crecimiento de este presupuesto va destinado a la solidaridad y al compromiso que el Partido Popular ha tenido con Lorca desde el primer minuto. Algunos, como decía antes, estuvieron en el primer minuto y tuvieron bastante, porque en todo retumba aquella frase de las famosas lentejas. Seguro que sí, ¿verdad? Me gustaría destacar, señor consejero, los incrementos tanto en el programa de conservación de la red viaria como en el de planificación y mejora de la red viaria, ya que dichos programas siempre redundan en la mejora de nuestras vías y, por lo tanto, en seguridad vial para todos. Desde luego, esta política va orientada a conservar y mantener el importante nivel de servicios de esas infraestructuras alcanzado gracias a las significativas inversiones realizadas en las últimas legislaturas y que han puesto a la región en proporción como la segunda región con más kilómetros de vías de alta capacidad. La subida del más del 6 % en esta dirección creemos que está bien repartida en los distintos programas y tenemos que destacar que la mayor parte se destine a inversiones reales. La subida de más del 25 % en conservación da buena muestra de la decisión de seguir apostando por mantener y revalorizar nuestro patrimonio viario, como, por ejemplo, los 12 millones de euros destinados a la reparación de varias carreteras en Lorca que fueron afectadas por el terremoto. También destacar otras actuaciones en el programa de mejora de la red viaria, como la comunicación del barrio Apolonia y San Diego de Lorca, con 10 millones de euros, así como el proyecto de la autovía Alhama-Campo de Cartagena, con un millón y medio de euros, además de dotar con un millón a la costera de la variante de Sangonera-La Verde. Como decía, todas estas actuaciones mejoran y conservan nuestra red viaria y buena muestra de ello es el descenso de víctimas mortales que se viene sucediendo progresivamente en los últimos años. En cuanto al presupuesto que gestionará la Dirección General de Transporte, Costas y Puertos, también hay que destacar una subida del 6% que para nosotros sí es importante. La subida de un 17,5% en concepto de subvenciones corrientes a los ciudadanos da buena muestra del compromiso con el transporte público de viajeros y a la mejora de la movilidad universitaria, que aquí vienen reflejados. Casi cinco millones de euros para la bonificación de tarifas de transporte público queda, sin duda, comprometido en estos presupuestos, a la vez que cumple con el compromiso de ayuda a los ciudadanos en este sentido. Es una bonificación a los ciudadanos. Señor López, es que esta no es la canción del verano, que se repite una y otra vez y al final terminamos todos tarareándola. No por decir una misma mentira cien veces se convierte en verdad, como usted ya ha podido comprobar. Y, por último, quiero apuntar en el programa de puertos y costas la dotación de casi 90.000 euros para acceso de entrada y salida de embarcaciones al Mar Menor, así como que se haya plasmado de nuevo la voluntad que manifestó este Parlamento por unanimidad para la realización de una pasarela peatonal en el Mar Menor. Por mi parte, y antes de dar paso a mi compañero para que haga el análisis del presupuesto de vivienda, quería transmitirles el respaldo con el que gozan de este Grupo Parlamentario Popular y que vuelva a comprobar su compromiso, su esfuerzo y que están dando lo mejor de ustedes para mejorar, en la medida de sus posibilidades, la vida de los murcianos. Y quiero decirles ánimo, ánimo, porque estamos en las puertas de cambiar el ferrocarril del siglo XIX por el ave del siglo XXI. Algunos, si gobernaran, todavía iríamos en bicicleta, pero nosotros vamos a estrenar por fin en el ejercicio 2015 una infraestructura tan importante que nos va a sacar de la cola de todas las regiones autonómicas. Muchas gracias y sean valientes y aporéis el presupuesto. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias, señor Lungo. Señor Martínez Muñoz, tiene la palabra. En bicicleta… SEÑOR LUNGO DE EXTREMADURA